Rolando Netivier, pastor de la iglesia Tabernáculo Casa de Gloria, TCG, predicando el mensaje de Dios desde los 12 años, fundador de la familia apostólica Fajea. Y hoy se encuentra aquí con nosotros. Yo sé que Dios te va a bendecir en el nombre de Jesús. Oh, qué alegría estar aquí. Yo percibo que hay alguien que Dios va a restaurar hoy. Hay alguien que Dios va a sanar hoy. Hay alguien que Dios va a liberar hoy. La gloria de Dios fluirá. Dios te va a hablar. Por favor, levanta tu mano y di conmigo, Dios me va a hablar. Qué alegría estar aquí hoy. Yo percibo el fluir del Espíritu Santo en este lugar. No te sorprendas si alguien sale corriendo diciendo estoy sano. No te asustes si alguien está al lado tuyo y el fuego del Espíritu de Dios lo toca y lo restaura. Y yo quiero que le demos un fuerte aplauso a los pastores de esta casa, al apóstol Ruiz, su amada esposa. Oh, dale ese aplauso, dale ese aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Gracias al Señor por estar aquí. Gracias por nuestro paisano, el apóstol Fernando, los pastores, los líderes. Apóstol Ruiz, muchas gracias. Los bendigo en el nombre del Padre. Aleluya. Tome su Biblia, por favor. Tome su Biblia, por favor. Si el que está al lado suyo no quiere adorar a Dios, mira, dile, si tú no puedes adorar a Dios, cámbiate de silla. Dile, cámbiate de silla. Dile, cámbiate de silla. Yo quiero a alguien que venga a adorar a Dios al lado mío. Ah, por favor, ¿alguien está aquí hoy? Si el que está al lado tuyo, dile, ponte atrás, ponte adelante, porque yo vine a buscar lo mío hoy. ¿Dónde está el que vino a adorar a Dios hoy, por favor? Aleluya. Quiero que tome su Biblia y un verso que quiero leer. Oh, gracias, Espíritu Santo. ¿Alguien vino a adorar a Dios este lugar hoy? Isaías capítulo 13, verso 3. Y dice Isaías capítulo 13, verso 3. Yo mandé a mis consagrados a sí mismo. Llamé a mis valientes para mi ira. A los que se alegran con mi gloria. Si alguien está muy cerca suyo, estrechele sus manos y dígale consagrados. Dios, estrechele la mano, por favor, y dígale consagrado. Pero alguien que esté en expectativa, por favor, alguien que esté en expectativa, dígale consagrado. Oh, gloria a Dios, consagrado. Hay algo sorprendente en el verso que hemos leído que quisiera dejar con usted hoy un sentido poderoso. Y es el aspecto de la consagración. Si se quiere sentarse, sienta. Si no, se puede quedar de pies. Se puede quedar de pies. En ese 3. Se puede quedar, si quiere, de pies. Si no, se acuesta, si no, se inca. Pero la idea es que todo lo que estamos aquí, vamos a estar, que se escucha aquí adelante ahora, consagrados. El aspecto de la consagración separado, cuando Dios separa a un hombre o a una mujer, es un sentido donde Dios está diciendo, a partir de hoy, tú eres mi propiedad privada. Por favor, yo quisiera hablar con alguien, algo. Yo no sé si voy a quedarme de este lado o de qué lado, pero quiero hablarle a alguien que vaya a tomar la palabra. El aspecto de la propiedad privada de escogencia, seleccionar, es un sentido antiguo, que solamente se utilizaba en la consagración para aquellas personas que Dios tenía con ellos propósito. De manera que cuando había un propósito sobre alguien, el sentido de la consagración era establecido. Lo segundo que tienes que saber es que no había consagración para un hombre o para una mujer, si ese hombre no tenía una asignación poderosa. Hay alguien que está sentado al lado tuyo y yo percibo que tiene una asignación poderosa. Cuando la consagración funciona, esa consagración va a ser que todo lo que esté en tu entorno, comience a funcionar en dirección a lo que Dios te puso a ti. ¡Ay, gloria a Dios! Hay gente que no entiende lo que está pasando en ti porque ellos no saben la consagración que Dios puso sobre ti. Y hasta que ellos no entiendan lo que Dios puso sobre ti, ellos no van a saber lo que está pasando contigo. En este sentido, Dios ahora está diciendo yo seleccioné una familia. Y por eso es que la consagración es extraordinaria, porque el día que la consagración entra en tu vida, hay tres cosas que el Padre la toma inmediatamente. Yo no sé, yo quisiera, dije tres cosas que Él la toma. Él lo hizo, lo hizo con Noé, Él lo hizo con Arón, Él lo hizo con los demás profetas. Lo primero que Dios toma en la consagración inmediata, lo primero que Dios toma es tu corazón. Dios no te va a consagrar si no toma tu corazón. Lo que yo estoy viendo es que algo poderoso va a pasar aquí. Hay gente que Dios lo va a restaurar al lado tuyo. No te sorprendas si alguien se levanta y cae en el piso. Yo siento que hay una unción de consagración que va a correr en este lugar. Hay alguien que Dios lo va a tocar. No te sorprendas, le hemos sanado a Amazonaraya. Hay alguien que Dios lo va a sacudir. Dios no está hablando de una persona. Estoy hablando de que Dios te va a sacudir hoy. Cuando Dios toma el corazón, hay dos cosas que pasan. Uno, el aspecto de Dios tomar el corazón en el texto antiguo. Lo que estaba diciendo es que Dios va a tomar tus decisiones. Porque Dios no te va a dar una consagración para hacer algo poderoso si no puedes cambiar tus decisiones. Segundo, la otra cosa que el texto sagrado revela es que cuando se hablaba de tomar el corazón. Lo que Dios estaba diciendo a partir de ahora, aquellas cosas que antes te dominaban no te van a dominar. Ay, gloria a Dios. Aquellas cosas que antes te atraían, ahora no te van a atraer. Tú sabes que yo descubrí, por favor atento a esto. Tú sabes que yo descubrí, yo descubrí que hay gente que son ungidos pero todavía, todavía no están consagrados. No, porque la consagración te quita el protocolo. La consagración, tú no vas a estar, tú no vas a estar en el lugar santo creyendo que tú eres el que sabes, sino tú vas a estar en el lugar santo creyendo que tú eres el que debes recibir. Por favor, alguien está aquí hoy. La segunda cosa que tienes que saber no es que solamente toma la consagración, inmediatamente toma el corazón. Es que la consagración toma tu familia. Ahí es donde tú te das cuenta cuáles ministerios, cuáles hombres, cuáles mujeres. Van a tener algo y una unción perdurable y otros tendrán una unción pasajera. Alguien que tiene la unción perdurable, Dios le dice, mira, yo quiero que la unción que tiene Aarón se la pasen a sus hijos. Porque si Éxodo capítulo 28 y lo demás texto, habla sobre la unción que tiene la mujer de Dios, el hombre de Dios. El día que Dios te consagra, en el mismo momento que el Padre te consagra, también consagra tus generaciones. Lo que yo estoy viendo es que aunque nadie lo crea, hay un muchacho que está consumiendo romo allá afuera, consumiendo alcohol. Y Dios te está diciendo, él está allá afuera, pero está en mi testamento. Yo quisiera que alguien entienda eso, por favor, aquí. Lo que yo estoy viendo es que viene una gloria muy fuerte. Y hay alguien que Dios lo va a sacudir desde arriba hacia abajo. Y alguien que estaba detenido se va a tener que mover. Y aquellos que no sabían que Dios sabe hacer algo poderoso, el que está cerca tuyo, dile a tu familia, Dios lo va a tomar. Tus hijos, Dios lo va a tomar. Yo, yo puedo ver cómo Dios lo va a hacer. Hay alguien que Dios lo va a levantar. Yo no sé si tú lo crees, yo no sé si tú lo entiendes, pero Dios lo va a hacer contigo. Dios lo va a hacer con tu descendencia. Dios lo va a hacer con tu familia. Alguien que esté cerca tuyo, sacúdelo. Dile a Dios, te va a consagrar. Debo sataraba, sataraba. Por favor, alguien que esté cerca, con tu mano sacúdelo. Dile a Dios, te va a consagrar. Yo conozco mucha gente que han cruzado por ciertos niveles de unción. Pero el hecho que tú hayas cruzado por un nivel de unción, no quiere decir que tú has guardado tu consagración. Porque la consagración es la razón por la cual se puede mantener la unción. Y hasta que tu consagración no sea compacta, no importa que tú seas la mujer que más ores. No importa que Jesús sea el hombre que más ores. Lo que tú tienes que saber es que no vale de nada que tú seas un hombre poderoso y tu familia sea una familia derrotada. No vale de nada que tú seas una mujer poderosa y tu familia sea una familia perdida. Pero hoy yo vengo a levantar mujeres poderosas aquí. ¿Dónde están las mujeres de fe? Vengo a levantar hombres con autoridad. Vengo a levantar niños con autoridad. ¿Dónde está gente que cree que dice diablo? Hoy yo te quito mi familia. Hoy yo te quito mis hijos. Hoy yo te quito lo que me... Tú sabes cómo distinguir donde hay una consagración establecida. Pastor, ¿cómo lo puedes ver? Oh my God, tienes que tomar esto. Es que el Padre dice, yo veo que hay muchos ungidos. Yo veo que hay muchos que predican. Pero dice, Isaías. Señor dime, Isaías. ¿Dónde están los levitas? Están en el tabernáculo. Isaías. ¿Dónde están los que cantan? Están en el tabernáculo. Isaías, pero yo quiero que tú me digas. ¿Y por qué la ciudad está en esa situación? Y él le dice, ya yo no voy a mandar ahora un jido. Yo voy a mandar a un hombre que esté consagrado. Voy a levantar, mandar a un hombre que esté lleno. Voy a levantar a alguien que esté separado. Pastor, pastor. La va a un shatara. Toma a alguien de la mano. Dile a los que viene muy poderosos. Tómalo, tómalo de la mano. Tómalo de la mano. Hombre de Dios, lo que viene es grande. Es extraordinario. Yo siento una ola de gloria que se va a meter de este lado. No, esa ola de gloria se va a meter de este lado. Prepárate, prepárate. Que hay gente que va a salir corriendo. Le va un shataba y ta, 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 ta. Yo percibo el poder de Dios que está fluyendo en este lugar. Hay alguien que Dios sana. Hay alguien que Dios restaura. El poder de Dios te va a tocar. No me importa lo que dijo el diablo. Dios dice, yo te levanto hoy. Hay gente que no se va a detener de danzar hoy. Yo percibo una ola de jóvenes. Jóvenes consagrados. Que el diablo va a decir, yo le tengo miedo a esa mujer. Yo le tengo miedo a ese hombre. Yo le tengo miedo a ese muchacho. Yo puedo percibir una ola del Espíritu Santo. Pastor, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que tú puedes estar ungido en un tiempo, pero no consagrado. Le va un shataba. Yo percibo esto. Yo he visto. Yo he visto a Apóstol Ruiz. Muchos ministerios ungidos. Pero el secreto de la unción es que si se pierde la consagración, la unción no funciona. Pero yo estoy viendo en este lugar, de este lado. Yo estoy viendo hombres ungidos y consagrados. Yo estoy viendo mujeres ungidas y consagradas. Pastor, ¿cómo te va a dar cuenta? Porque donde está la consagración hay movimiento. Donde está la consagración hay fuego. Donde está la consagración el diablo no puede detenerlo. Donde está la consagración hay una ola de manifestación. Donde está Dios de la gloria. Siento una ola de Dios que se mete en este lugar. Donde está la gente que cree. Let's tell it. 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 Dios mío, yo percibo un movimiento del Espíritu de Dios. Donde Dios te dice. Yo soy. Yo soy. Ahora. No te detengas. Voy a mandar a mis consagrados. Dios te dice. Yo te voy a mandar a las calles de Panamá. Yo te voy a mandar a las calles. Te voy a mandar. Porque donde pasa un consagrado. Donde pasa una mujer consagrada. Donde pasa alguien que se guarda. Pastor que me está diciendo. La consagración. Tiene seis atributos. Que no lo tiene más nada. Si alguien está cerca tuyo. Dile si tú no puedes adorar a Dios. Quítate de al lado mío. Porque lo que tengo es muy poderoso. Yo descubrí. Porque hay gente. Que no pasan de nivel. No pasan de nivel. Porque después que ellos lleguen a cierta madurez. Ellos creen que. Que ya llegaron. Y la consagración siempre te aporta algo nuevo. La consagración siempre viene con algo diferente. Lo que yo estoy viendo es que. Dios te va a traer una unción diferente. Hay una mujer que Dios le da una unción diferente. Ponte de pie y vete donde otro. Y dile mira, 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 mira. Dios mío. Hay gente que están creyendo esto. Hay acá. Uno. La consagración. Te da unción diferente. Tu nivel de unción va a cambiar. Dos. La consagración. Va a activar. Niveles de discernimiento que nunca había visto. Tres. La consagración. Va a activar. Niveles de protección que nunca había tenido. Cuatro. La consagración. Va a hacer que tus enemigos no se puedan acercar. Cinco. La consagración va a hacer que la gente te respete. Seis. La consagración va a hacer que tu casa se llene de la gloria de Dios. Alguien tiene que adorar a Dios aquí hoy. La maushefara. Cogerle a Dios. Corre ven corriendo profeta. Ven corriendo. Intercesora del Padre. Dios te dice te restauro. Restauro a tu familia. Restauro a tus hijos. Restauro a tu casa. Hay un tiempo profético que está fluyendo en este lugar. Alguien. Dile a alguien suéltame. Suéltame que yo me voy a gozar hoy. Suéltame. Tú sabes que yo descubrí. Que por esa razón es que la unción merme en mucha gente. Porque la gente después que lleguen a un nivel. Suéltanla. La consagración. Por eso es que la Biblia dice. Renovados. Yo te aseguro. Que cuando termine este servicio. Y tú salgas por las calles. Los demonios van a conocer quien tú eres. Yo te aseguro. Que cuando tú salgas por la calle. La enfermedad va a tener que salir corriendo. Yo te aseguro. ¿Dónde está la gente que está diciendo yo me consagro? ¿Dónde está la gente que Dios dice yo me consagro? Yo estoy viendo un mover del Espíritu de Dios. Hay un mover. Hay un mover. Yo voy a mandar. A mis consagrados. Por favor. Alguien. Alguien debe adorar al Rey de Ríos. Levítico capítulo 16. Verso 32. Dice. Hará expiación. El sacerdote que fue ungido. Y consagrado. Dios te va a tocar allí donde tú estás. Los que están en el parqueo que me escuchan Dios te va a tocar allí. Los que están allá afuera Dios te va a tocar. Los que están en la cámara Dios lo va a tocar. Los que están viendo por las redes sociales Dios te va a tocar. Los que están en la calle Dios lo va a tocar. Los que están sentados Dios lo va a tocar. Los que están de pie Dios lo va a tocar. Lo que está en el contado Dios Lo va a tocar El poder del Espíritu Santo Porque la consagración Es la separación El aspecto de separar Por favor atento a eso El aspecto de separar Es una tela Un gran escritor Un gran escritor antiguo El dice que la separación que hace La consagración Del que fue escogido para algo Es que crea una barrera De protección Es una limitante Para que aquellas cosas que antes te tocaban A partir de hoy no te vuelvan a tocar Porque cuando la consagración toma posesión de tu vida Y de tu tierra Automáticamente tú eres consagrado Todo lo que tú tocas se consagra Ahí es donde tú entiendes Ahí es donde tú entiendes Que cuando hay un hombre que está consagrado Una mujer que está consagrada Si anda contigo De repente la unción que está sobre él Se te pasa a ti La unción que está sobre ella Se te pasa a ti No porque ella fue ungida Si no porque está guardada No está pecando No está hablando mentiras No está en chismosería Si no está buscando gloria de Dios Presencia de Dios Está metido en Dios Yo lo que estoy viendo es Alguien que esté cerca tuyo Acérquete y dile Que Dios me da Había un caos Había un caos Que Dios es que tiene que decir Yo voy a mandar mi consagrado El Padre estaba airado Yo quiero preguntarle ¿No habían ungidos allí? Si ¿No habían gente de Dios allí? Si Pero hay una diferencia En cuando la consagración del Padre Llegaba sobre alguien A cuando solamente llegaba la unción Yo conozco mucha gente ungida Pero ungido Que no funciona Bajo el movimiento de la unción En cualquier momento Cualquier día Están ungidos Pero le hace falta Consagración Porque la consagración Lo que hace es que te encierra Te encierra en un nivel de gloria Con el Padre De manera que lo que está afuera No te contamina Lo que está afuera No te distrae Lo que está afuera No te saca lo que tú tienes La consagración es algo Tú vas caminando Dentro de algo Al lado de algo Con algo Lo que yo estoy percibiendo Es que hay personas Que cuando lleguen Cuando lleguen A la casa Le van a decir Que es lo que tú portas Tú portas algo extraño Porque una cosa Es que tenga la unción Pero otra cosa Es que tenga La consagración Por eso es que tenemos Dentro de ese marco Un escritor antiguo dijo Cuando la consagración Cuando la consagración Del eterno Cae sobre ti Todo lo carnal Tiene que salir Oh my God Alguien tiene que tomar Esa palabra El orgullo El orgullo no permite Que tú permanezcas En la consagración Segundo Por favor Esto no lo voy a decir Lo voy a decir Más luego Voy a volar este Porque esto es muy fuerte La otra cosa Que el orgullo Que va a provocar El que tú lo pierdas Tú sabes que Que pierda La consagración Es La distracción La gente Que están consagrados Están apartados A ellos no lo distrae Cualquier cosa Por eso es que El día que tú vas a recibir Algo poderoso Tú tienes que aprender Hasta Al lado de quien Te va a sentar Cuando yo vengo A buscar algo fuerte A la iglesia Si yo veo que hay alguien Que no viene a buscar a Dios Yo agarro mi Biblia Y me pongo en otra En otra silla Tú tienes que sentarte Al lado de alguien Que no tiene orgullo Al lado de alguien Que no está distrayéndose Tú tienes que estar Al lado de alguien Que levanta la mano Que adora a Dios Que se pone de pie Al lado de alguien Que dice Señor bendíceme Al lado de alguien Que dice Yo simplemente Ah Dios mío Esa mujer la tocó Dios Ese hombre lo tocó Dios Hay alguien que Dios Le está tocando aquí Esa niña Está bajo la gloria Del padre Yo puedo ver Yo puedo ver Como Dios Le da esta gente Aquí hoy Tercero La otra cosa Que saca Te va a sacar eso Son las alianzas Incorrectas Tú tienes que saber Con quien hace alianza Porque una alianza Incorrecta Te va a cancelar Cosas que Dios Te entregó Una alianza Incorrecta Te va a sacar De donde Dios Te puso Yo no te estoy Hablando de que Tú pecaste Yo te estoy diciendo De que hay alianzas Que no, no, no No te conviene Que hay alianzas Que va a tener Que soltarla Lo que estoy hablando Es que hay gente aquí Que Dios le ha entregado Palabras Que Dios le ha entregado Decreto Que Dios le ha entregado Promesa Pero hay alianzas Que no permite Que le llegue Lo que Dios Le quiere entregar Hay alianzas Que son Son, son Intermedios Son paredes Pero hoy yo vengo A levantarme En el nombre de Jesús A declarar Que toda alianza Incorrecta Queda cortada Cuarto La otra cosa Que tiene que saber Es que No solamente La alianza Y lo voy a dejar ahí Quiero continuar Es que cuando Cuando tú estás Dentro de ese ambiente Déjela ahí en el suelo Cuando tú estás En este ambiente La otra cosa Que va a suceder Que puede cortarte esto Tú sabes que Es creer que saben Yo descubrí Que la gente Que menos reciben No, no No voy a decir esto Lo puedo decir Apóstol La gente que menos reciben Son la gente más madura Es así Correcto Pero el que viene A la iglesia Diciendo Pastor bendígame Póngame la mano Declare la palabra Pero el que cree Que sabe El que cree Que sabe Esto no es cuestión De nombre Ni de apellido Esto es cuestión De gloria De Dios De obediencia De búsqueda Donde está Donde está la gente Que dice Yo vine a recibir Y eso crea Eso crea Una 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 Destinción Es decir Esto detiene Es probable Que la mujer De Dios El hombre De Dios Tiene una palabra Pero como usted Está tan maduro Como usted Sabe tanto Usted detiene Lo que Dios Le quiere entregar Pero yo creo Que aquí hay gente Que están diciendo Señor lo mío Dame Aquí hay gente Que están diciendo Lo que me pertenece Yo quiero que Tú me lo entregues Yo aprendí algo He aprendido En tanto Que he estado Ministrando Viajando Estoy predicando Desde los 12 años En mi familia Hay En mi familia Hay 40 y pico De pastores Y he aprendido Que no le entrego Algo a alguien Que no está dispuesto A recibir Por tu cara bonita No Se lo voy a entregar A alguien Que dijo Yo estoy conquistando Alguien que está Con expectativa Alguien que dice Yo vine a buscar Lo mío Alguien que dice Yo vine a buscar Mi milagro Alguien que dice Yo quiero que Dios Intervenga A mi familia Alguien que está diciendo Yo sé Yo sé Que mi Redentor vive Alguien que está diciendo Dios me va a levantar La consagración La consagración afecta a todos La consagración afecta a tus hijos Éxodo capítulo 29 Éxodo capítulo 29 29 dice Y todos ellos serán consagrados Y serán guardados En lo que yo te di La consagración va a ser Que las cosas te persigan Éxodo 32 29 Y el Padre te dará Le dará Le dará Lo consagrado Y le dará De lo que hay Por favor Yo quiero que esta palabra Se le quede Lo que hay Es de los consagrados Ojalá alguien Agarre esa palabra aquí Lo que hay Pastor Que me está diciendo Yo Yo estoy aquí Y por favor Yo quiero hablar Con alguien Que está aquí Si hay algo Que yo sé Que va a pasar Con lo que Dios Ha hecho En este lugar Y la visión Que Dios Le ha dado A este hombre Y a su amada esposa Es Que Yo no tengo Que mencionar Lo que están haciendo Allá afuera Viva Jehová En cuya presencia estoy Que va a entrar Un movimiento De gloria En el gobierno De Panamá Yo voy a hablar Con dos o tres Que vayan a tomar Esta palabra Un movimiento De gloria Tan fuerte Que veo Como Dios Establece Cambio En el liderazgo Cambio Ah por favor Alguien está aquí hoy Porque cuando Dios Dice Lo que hay Se lo entregaré A mis consagrados Tu sabes Donde está el problema No es que hablemos Es que tienen que levantarse Consagrados Con habilidades Consagrados Con Yo creo que tienen que levantarse Mujeres Con habilidades Administrativas Hombres Con habilidades Administrativas Hombres Que tengan el reino De Dios Por dentro Que posean la gloria Pero puedan trabajar En lo político Que puedan trabajar En la educación Que puedan trabajar En la finanza Ponte de pie Al que está cerca Tuyo Dile Dios Dios me está hablando Dile Dios Dios me está hablando Esa consagración Esa consagración Va a cambiar tu matrimonio Esa consagración Va a activar tus finanzas Esa consagración Va a restaurar la ciudad Yo quisiera que tú Vaya donde alguien Porque esto es muy poderoso Esa consagración Va a ser Que tú que te conectes Con alianzas Correctas Gente que tienen Tu mismo espíritu Gente que van a estar Conectados Bajo la misma unción El problema es Que tú has hecho Una alianza Con alguien Que en vez de calentarte Te enfría Tú tienes que caminar Con alguien Que sea loco Y que si no es loco Vuelvelo loco tú Yo no sé Si alguien entendió eso hoy Si no busca a Dios Vuelve a buscar a Dios Dios me La otra cosa que va a hacer No va a ser solamente Que te va a dar alianza En la misma dirección Es que esto Va a aumentar tu nivel De autoridad Yo quisiera que tú Entiendas lo que es Aumentar el nivel De autoridad Aumentar el nivel De autoridad No es el hecho Solamente que Puro y simple Que tú declares Porque tú puedes Declarar Y no tener El nivel de autoridad Aumentado Activar el nivel De autoridad Está hablando En el sentido De que tú envíes Envíes Porque si solamente Está en la condición De que Lo que va a pasar Va a suceder Donde tú estás Tú vas a envejecer Y no vas a ver Desarrollado Lo que Dios dijo Que se va a desarrollar Lo que estoy diciendo Es Que esa consagración Va a ser Que desde aquí Nosotros oremos Y los que están allá Van a caer Bajo la gloria De Dios Por favor Alguien está aquí Se necesita Aumentar el nivel De autoridad Porque el nivel De autoridad Va a activar Cosa Estoy cerrando ya No solamente El nivel de autoridad También Eso va a ser Que los designios De Dios Se han visto Y establecido Pero no solamente Se va a detener ahí Ay esto si es tremendo Sino que va a cambiar La atmósfera Yo no sé En la atmósfera Que tú caminas Yo no sé En la atmósfera Que tú vives Pero hoy yo creo Que la atmósfera De tu casa Va a cambiar La atmósfera Donde tú trabajas Va a cambiar La atmósfera Donde tú caminas Va a cambiar Yo quiero que tú Lo entiendas Dios te trajo Este día Para decirte algo Si te consagra Yo te doy No lo que tú quieres Sino lo que yo te tengo Porque lo que Dios Te tiene Es más que lo que tú quieres Pero hay personas Que no han entendido No han entendido Lo que Dios le ha dicho Levanta tus manos Escucha el espíritu de Dios Salen detrás de ella El proceso que ha estado pasando Es duro y fuerte El enemigo te ha golpeado Desde el 2008 2008, 5 de octubre El 5 de octubre El 2008 Tuviste un problema serio Pero Dios te dijo Yo te voy a ayudar Ese problema se reactivó Otra vez en el 2011 Porque en el 2011 Y el 2010 Fue cuando el diablo dijo Yo te voy a matar todo Te voy a quitar todo Pero hoy yo oigo Al espíritu de Dios Que te dice Si fui yo que te puse El diablo no te puede matar Si fui yo que te llamé No te puede Alguien viva a adorar a Dios Hoy por favor Yo siento que hay un nivel De consagración Hay alguien que Dios Le está consagrando Hay alguien que Dios Le dice Yo te separo Te separo para lo que voy a hacer Déjalo que salte Amigos Amigos decían Aquellos que están consagrados Las cosas le obedecen Aquellos que están consagrados Le va a hablar a las cosas Y las cosas le oye Lo que yo estoy viendo Es como te oye Amigos decían Yo puedo percibir la atmósfera Yo quiero que te prepares Porque en unos minutos Esta atmósfera se va a cargar Cinco veces mayor Hay gente que no podrán Estar de pies Hay gente que no podrán Caminar Hay gente que van a caer Allí donde está Porque si Dios te dio Algo fuerte Eso fuerte se va a activar No importa lo que haya pasado No me interesa Lo que hayan dicho Hombre de Dios Escucha la palabra Lo que Dios ha hecho contigo Es muy fuerte Simplemente porque Tú mismo No has entendido Lo que Dios puso Dios puso algo Tan grande sobre ti Que el enemigo ha querido Y ha intentado Hacer de todo Para que sepas Que Dios te está hablando En el 2005 Dios te cuidó De la muerte De un gran accidente Dios te guardó De ese accidente Otra vez Te libró De la muerte En el 2008 Otra vez Te libró De la muerte En el 2013 Para el 2013 Debía morir Pero no moriste Hoy Dios te dice Por cuanto El proyecto Aparentemente Se detuvo Pero yo tengo Control De lo que tú haces Porque el enemigo Intentó detenerlo 2014 Lo detuvo 2015 Lo detuvo El proceso Ha sido tan duro Que tú deseaste Salir huyendo Y Dios te dijo Yo soy Yo voy a intervenir Yo voy a arreglar Te trancaste Te trancaste En una habitación No se lo dijiste A nadie Y dijiste Padre Ayuda a mi familia Ayuda a mi vida Porque tiene ideas Pero esa idea Aparentemente Que se detuvieron Pero hoy Te digo Dios te consagra Para la victoria Dios te consagra Para la gloria Dios te dice Por cuanto Obedeciste Y esperaste Recibelo Recibelo La Biblia La Biblia dice Que el mismo Padre En un momento Determinado Le habló A la nube Y le dijo No baje más nube No baje más agua Y el mismo Padre Le ordenó El saldón El revoltón Ahora yo le pregunto ¿Por qué Se habían ungidos? Porque habían Muchos ungidos Pero habían Pocos consagrados El problema Es que nosotros Tuvimos una ola Y después De esa ola Ya nadie ora Ya nadie ayuna Ya nadie busca a Dios Ya nadie le da La Biblia Como decía El hombre Desde ahorita Pero yo veo Lo que estoy viendo es Que va a entrar Un nivel de gloria Tan fuerte Que la gente Que te salude Vaya a ser Electrocutado Con la unción La gente Que te salude Yo puedo ver Como Dios Lo va a hacer Con hombres Como Dios Lo va a hacer Con mujeres Como Dios Lo va a hacer Con niños Las aguas Vienen a tu favor Por último En este nivel La otra cosa Que va a pasar Es que las cosechas Serán diferentes Va a cambiar Su nivel de cosecha Va a cambiar Su nivel de cosecha Y la pastora ¿Y la pastora dónde está? Pastora Corra Cuando viene Un nivel de cosecha Sobre una casa Comienza Por los padres Primero La unción que Dios Le ha dado a ustedes Es muy especial Dios lo ha puesto A ustedes Como padres De naciones Y ha tenido Cinco días Cinco días Que aquello que hiciste El año pasado Exactamente El día 21 de junio Que te trancaste en el baño ¿Te acuerdas? Y te entraste en el baño A las seis de la mañana Y cuando era La once de la mañana Saliste del baño Y la gente pensaba Que estaba Estaba ahí Y lo que estaba Era hincada Llorando Sentada en la bañera Dios dice Yo escuché Ese clamor Yo escuché Esa plegaria Tiene un sueño Y yo hoy te digo Tus hijos Dios va a levantar Tu descendencia De forma extraordinaria Dios va a levantarlo Lo puedo ver Como yo me hice En una unción poderosa Yo puedo ver Un levantamiento profético Mujer El tiempo de tu victoria ¡Alleguemos! Ha sido muy atacado Muy atacado Por su voz tenaz Por su voz constante En contra de la corrupción En contra de las cosas malas Pero hoy como profeta le digo Que Dios lo ha puesto Como el consagrado Para caminar en la ciudad El tiempo de hablar Desde aquí Se acabó Dios te dice Donde vaya Yo voy a entrar Y voy a quitar Lo que me diga Prepárese Que en los últimos días Vienen cambios de decretos Cambios de decretos Sobre Panamá En los últimos días Hay movimiento Hay movimiento de gloria Y hay gente Que lo van a honrar Y lo van a reconocer Desde el gobierno Simplemente Porque veo que el cáncer Se mete en el palacio Se mete el cáncer En el palacio Se mete en enfermedad En el palacio Dios diciendo No voy a permitir Que mi pueblo Se corrompa Alguien levante Hay una llamada Que hace dos semanas Por guardar ese pacto Dios lo va a mantener Yo veo como se levanta Yo veo como se levanta Una generación de pastores De sus hombros No va a morir ahora Prepárese Que viene una unción De levantamientos pastorales Veo que levanta Nuevas congregaciones Veo que levanta Nuevo ministerio Nuevo ministerio En las naciones La gloria potrera La gloria potrera Será mayor que la primera Su ministerio Queda mucho Sopla Dios Al llegador Al rey de reyes Por favor Levanta tu mano Donde quiera que sea Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano